¡Vamos allá, Ricardo! Ay, es verdad que yo te he querido Mi pensamiento solo ansío pa' ti Estabas en mis sueños cada día Y te llevaste en mi alegría Cuanto más he hecho sufrir Por la calle ando cada día Y no hay momento que me acuerde de ti Te veo, te veo por las esquinas Y grandeza hace la pena mía Por este amor yo pudiera decidir Por este amor yo pudiera decidir La lengua de doble fin ha sido mi ruina Hablaban de la persona que más quería No saben el daño que hizo a mi masía Me quedo solo pensando la pena mía Quedarme con la luna llena No quiero olvidarme de ella Mostrar mi locura y mi pasión Que estoy enfermo de amor Que estoy enfermo de amor Quererte como te quiero Yo te perdí la razón Te doy todo lo que me pidas Y dana de mi corazón La lengua de doble fin ha sido mi ruina Hablaban de la persona que más quería No saben el daño que hizo a mi masía Me quedo solo pensando la pena mía Quedarme con la luna llena No quiero olvidarme de ella No quiero olvidarme de ella Mostrar mi locura y mi pasión Que estoy enfermo de amor Y no la culpa de ella Si me pidiera que volviera Mil veces me iría con ella Quien sabe lo que me ha sido yo Si son cosillas de dos Que no se meta nadie Loco por tu persona Loco por tu pasión A Dios pido que me ayude Que estoy enfermo de amor Quererte como te quiero Y hasta por de la razón Te doy todo lo que me pidas Y dana de mi corazón ¡Ale!